Me invitaron a salir, miro para otra fiesta Demasiado lejos para mi, mejor me quedo en esta Echa que es la culpa, te dejo la puerta abierta Venga can dinero, demos la cerveza Ay, ay, ay Me invitaron a salir, miro para otra fiesta Demasiado lejos para mi, mejor me quedo en esta Echa que es la culpa, te dejo la puerta abierta Venga can dinero, demos la cerveza Que tengo la cabeza inquieta de hace rato Quiero ir pa' la cocina por mi segundo plato No somos muchachos, ya estamos gratisitos En la cumpleañera yo también quiero ir a ese Echa que es de balde, con ella quiero tirar unos pasitos Hace rato que me está mirando rico Si me vengo no me quito, venga que la necesito Ya me siento como pececito puro 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 Ya me siento como pececito puro